¿Qué pasa gente? Buenos días por la mañana Bueno, por la mañana Son las 12 ya, pero bueno Los que me conocéis ya sabéis que soy una marmota Yo necesito dormir mis horas tranquilito Y luego ya cuando me despierte ya puedo hacer todo el día perfectamente Hoy algunos se van a llevar una alegría Porque, a ver, escuchadlo bien, eh Tengo ganas de hacer un vídeo para YouTube Sí, lo tengo abandonadísimo Tengo mi canal muerto Prometí que iba a poderme hacer vídeos Por cosas que me han pasado la vida Excusas, excusas, excusas Vale, no quito el gorro que estoy en meditación Vale, venga, yo la despierta Venga Pues eso, os prometí que iba a ponerme siro con YouTube No lo hice, como muchas veces os lo he dicho Esta vez viene la vencida De verdad que me voy a hacer un youtuber profesional Y eso me he levantado con ganas de hacer un vídeo Y un vídeo, no un vídeo normal Ya sabéis que yo hago vídeos así extraños Mirad que por aquí tengo todas las cosas para hacer los vídeos Ya lo enseñé hace un tiempo No podía aguantar más Lo tengo que hacer, lo siento Hay algunos que me dijeron No lo hagas, por favor, no lo hagas Vamos a ponerle ejes a este iPad Y os prometo que va, eh O sea, el iPad funciona Lo que el táctil no va Pero la tontera está rota Yo creo que no tiene mucha más vida Bueno, os explico Para esto hace falta un caladro Vale, para hacer los agujeros Para meterle los ejes Y ya va a ser muy pequeño ¿Vosotros creéis que voy a poder hacer algún truco? Porque van a haber los pies también No sé, pensad que si un eje va aquí Y el otro va aquí O sea Ay, ay, ay Ya la roto Dios Quería enseñaros en plan Cómo me cabían los pies aquí encima Pero es que me he subido un poquito Y me he cargado la pantalla muchísimo más Y eso que voy con las pros estas Yo creo que le voy a tener que poner una lija O algo A lo mejor le pongo una lija con un cartón debajo O algo así Porque es que la pantalla no va a ayudar Nada Yo yo quería hacer flips y cosas Bueno, no me enrollo mucho más Y es que creo que no va a durar mucho Ahora voy a ir a casa con un amigo Que se llama Juanma Que en todos los vídeos así De cosas raras De bricolaje De hacer agujeros De pintar De cosas raras Siempre me ayuda Porque tiene una casa enorme Que tiene un montón de herramientas Para, yo que sé Cosas raras Taladros Lijas No sé Tiene de todo Tiene de todo Para hacer estos vídeos O sea, que siempre aquí tengo que hacer algo raro Y digo, eh Juanma Te voy para tu casa y me ayudas O sea, que muchas gracias Juanma Voy para allá Ya estoy en casa De mi colega Juanma Me ha empezado a llover O sea, espero que no me llueva Mira, escucho un taladro por ahí Esto está haciendo cosas Siempre está liado con Por favor, que no llueva Mira, es la caseta que tiene aquí montada Con todo ¡Ey! ¿Qué pasa, bro? Que ya están liados ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? ¿Qué haces? Bueno, ahí estoy, tío, liado ¿Te cuento lo que quiero hacer o qué? A lo mejor ya Yo creo que lo has visto Tengo una tablet, un iPad Y le quiero poner ejes ¿Pero para patinar? Sí, sí, para patinarlo Mira, te lo voy a enseñar A ver, yo quiero que me digas Alguna manera de mejorarlo o algo ¿Cómo lo ves? Tengo lija para ponerle Tengo... O sea, va a partirlo Yo lo que veo Sí, a ver, tan solo te digo Estaba grabando al principio del vídeo Para ver si me cabían los pies aquí encima Es que ha sido subirme un poco y caga O sea, no va a durar nada Bueno, podemos ponerle algo Una plancha, una madrita o algo Para que aguante más He pensado ponerle estos ejes Que son más chiquitillos Son como del patín del Colacado ¿Sabes? Porque es que quizá Los del patín normal son muy grandes Así que... Es que así va a ser más fácil Pero va a ser un poco más... Más raro, yo creo Yo lo voy a ver Es que mirad Los juntos que quedan los ejes Que es un mini, 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 mini skate Y encima... Así es súper difícil Pues no va a haber ni tail ni nose ¿Sabes? Como para levantarlo No se va a poder hacer ningún truco Pues que no veis Yo ya he dicho Que tú tenías máquinas buenas, chaval Para reventar la tablet Ya le hemos decidido Poner esta madera Encima de... Como de la pantalla Para que dure un poco Más que nada Se va a romper sí o sí Pero para que dure un poquito Esta madera Es así un poquito gorda Luego tendríamos que buscar Unos tornillos mega largos Pero es buena idea Buena idea Vamos a ir Niquelado Pues a recortar eso Con la máquina eso Normal tío Si huele Huele genial Pues nada Adiós Si es que tienes de todo tío Yo ahí le he puesto una piedra encima Las pinzicas Con eso Lo dejamos acá Un rato Y ahora Lo dejamos acá Media hora más tarde Vale Pues ya ha pasado Una hora por lo menos Yo creo Esto tiene que estar pegado seguro Pegadísimo Con esto ya aguanta más tío Aquí se le puede dar golpes Si no Está congelado chaval Como entra Vale Se ha llegado la hora De lo emocionante Es que vamos a romper Toda la tablet por medio Ya saber los cables Que habrán por ahí Las cosas Vamos Si si De una Me meto los pies Esta es como la piel La primera capa La que no duele Si ni la he notado Bueno no ha llegado todavía Creo Se ha escuchado algo ahí Se parece por donde se meten los auriculares Lo que es Vamos a tener que pasar Una hora más grande Si para que pase el tornillo ¿No? Ha sonado Esa es la pantalla Esa ha sido la pantalla Tío Dios Yo creo que es el líquido De la pantalla O algo Lo que suena Se suena súper feo ¿No? Ol, ol, ol ¿No es para pensar Si estamos perforando la batería? ¿Qué más da? ¿Si revienta? ¿Una pila? Que tenga algo ahí De esto De que te salpique Que no o algo Pero es que no Yo es que tampoco entiendo mucho de eso Yo pensaba que por dentro había cables Y había Ojo pero que esto es ya de las nuevas O sea Que en verdad Tampoco tiene tanto tiempo Es una guapa tío Pero estaba ahí en casa Muerta del asco Y dije a mis padres O la arregláis O la patino Yo les he dado un mes No la han arreglado Pues la patino Ya verán luego el vídeo Y me echaban la bronca Hace un olor Hace olor malo ¿No? Contaminante La batería y todo Tiene que tener cosas raras Por ahí dentro Eso tío Le hemos puesto la lija Ahora le hemos encontrado unos tornillos Son todos diferentes Pero bueno Es mucho más pequeño De lo que pensaba O sea Es que es como mi pie Sí Dios Hay que apretarlo todavía Pero no lo patino No lo patino No puedo evitar subirme Ulu, 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 ulu Dios Dios Va a durar mucho menos De lo que pensaba Y mi mamá Que no hemos puesto la madera Ulu, pero se ha visto Como se escuchaba ya No, no se va a cambiar Con el tablet Al igual Al igual ves esto así Y dices Que es una tablet Ya tío Que lo que más me mola Llevarlo así Imagínate Llevarte el al cole O que la gente te vea Por la calle con esto Vale Para mi gusto Siempre si un poquito Más grande Sería perfecto Se patina bien Que da un shopping ¡Guau! Mira una chica Mira una chica ¡Uuuh! ¿Cómo lo ves, Manuel? ¡Guau! Muy de locos, eh ¡Guau! ¡Mira, mira! Es que me mantengo, eh Vale, una cosa que no había pensado ¿Sabes lo mejor de esto? Me voy al esquipar A patinar Me lo meto en la mochila ¿Sabes? Y cualquier adivina Que tengo El patín en la mochila Pues nada, peña Vamos al esquipar de mollet A probarlo Eh... ¡Papaya! Ya estamos en el esquipar de mollet ¡Guau! Está inundadísimo Yo pensaba que iba a estar Tan mojado No me voy a preocupar De que se moje ¿Sabes? Esa cantidad de igual Va a estar agua Esa cantidad de igual Me voy a matar con el suelo Me pasao, tío Me voy a matar con el suelo Por favor, tío Me voy a matar con el suelo Juntos, ¿sabes? O sea, es que hoy con los pies juntos Es lo único difícil Uff Empezar a darle ya flips y a cosas Dale, dale Entonces sí que se va a ir un poco a Dale uno, a ver Hola, sabías que en mente también Oh, oh Hazte un hippie por encima del manillar Bueno, se ha reventado por una esquina Pero sobrevive, chavales No he esperado para nada bajar Pero es que no puedo levantar De aquí no tiene tail, ¿sabes? O míralo por debajo Si le vamos a limpiarle, seguimos Pero para qué me voy a limpiar Creo que en esta parte ya No se puede hacer mucho más O sea, a ver, se puede Pero no se puede Parte de skate Skateboard Creo que aquí es más difícil Porque como no puedo saltar Pero he seguido para ir primero Para la rampa Pero vamos Vamos a ver lo que vamos a hacer Uy, 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 uy ¡Dios! ¡Para que voy de ronda! ¿Lo quieres probar tú? Ya lo he probado Pero te grabo probando Vale, vale En plan A ver, tú eres scooter Pero... No sé Algo sabrás También tío que tienes el pie Muchísimo más grande Con que no me lo rompas ¿Con que no me lo rompas? Que sí, que sí ¿Tú dices que te puedes tirar de la rampa? Dale Sí Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es truco! Tiro No te tiras No te tiras Que no me tiro Pues no sé Tampoco te voy a obligar ¿Qué te ha cañado? ¡Wow, wow, wow! Vale, vale Otra vez te primo Pero es que ¿Cómo lo haces? Como ya habéis visto Estamos en el Skiz Bar de Mollet A ver, hay focos Lo que no sé por qué No los enchufan También te mullet Enchufar los focos ya Que llego aquí No puedo seguir grabando Nos vamos a ir para el Skiz Bar de San Fos Ahora cuando llegue Pano y Tena Que allí sí que hay focos Y seguiremos probándolo allí A ver si no hay tanto charco Como aquí también Y podemos hacer algo más Se va a la mierda la tabla Cada vez que la tiro Pero aguanta que te cagas Mira, mira el botón aquí Enchugar y apagar ¡Oh! ¡Loco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es un... Que es pinta de gilipollas ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Pues no lo puedo hacer, tío Y si clavo esto Como clavo esto Se cae No sé lo que hacer ya Tírate ahí Ya que me lo has dicho aquí en cámara Ya no... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Estás loco? ¡Ahora, niño! Está válido, ¿no? Está válido, ¿no? Sí, 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 sí Has sobrevivido, tío Ahora solo falta que... Que lleguen estos dos Que no llegan nunca Y que lo prueben ellos Porque yo ya le he dado caña Yo no sé si se van a hacer un show y todo así El tenor... Buah, el tenor que lo parte, ¿eh? El tenor que no se suba Ya no, pues, o sea... Sí, se lo voy a dejar y que lo rompan Y nada, a ver si vienen estos ya Vale, chavales Pues después de dos horas Por fin han aparecido estos dos cabrones Estéis preparados Yo creo que no estéis preparados Que ellos no saben nada Se piensan que venían aquí a grabarles patinar, ¿sabes? Bueno, también hay que decir Estamos en Sanfos Aquí ya hay fotos Y no está mojado Y no está mojado Yo soy tu un eje ahí mal puente Algo... Piensa que caben en la mochila O sea... Algún patin... A ver, es lo que hemos dicho A venir 50 de pie Cargador atrás El cargador es atrás El cargador es atrás, ¿no? ¿Has hecho algo con esto? Bueno, algo hemos hecho ¿Has echado un showbito? Sí, hemos hecho un showbito Es lo máximo, más o menos, que hemos hecho La primera siempre me cago, tío Salió poladísimo, tío Uy, uy, la rodilla Bueno, me he tirado por esa, ¿eh? Sí, sí, sí ¿No lo quieres intentar? ¿Sabes que se va para el lado y no puede girar? Sí, es recto, ¿sabes? Yo de ahí me voy a... O sea, me... Me entiendo Uy, mira nada Uy, mira nada Uy, mira nada Uy, mira nada ¡Vengo la dejan! ¡Eso es para plancha! ¡Uy! 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 ¿Tienes esta rampita? ¿Tienes algo? ¿Qué hago? ¡Uy! ¡Uy! A ver, vas con fin de nada Un tartarazo me ha llevado Espero que aquí ya se acaba el vídeo Con esto ya es que no se puede hacer más O sea, suficiente a durar Yo esto me lo voy a colgar en la habitación Está guapo Trofeo De recuerdo No, quizá lo desmonto Y veo a ver si va, ¿no? No creo No va a ir ni de coña Con los atornillazos que le he pegado aquí Con los golpes que le hemos dado Con lo de punta ya tuviste suerte Con esto ya digo yo que no iPad en perfecto estado Chavales, 10.000 likes lo sorteo No sé, muchísimas gracias A quien se haya quedado hasta el final Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Que no hago casi nunca vídeos Y nada Que me apoyo yo por aquí Seguiré haciendo muchos más vídeos Muchísimas gracias Hasta luego No, hasta luego no Hasta luego Hasta luego De tanto ver vídeos Contigo Vamos por culo Venga chavales